Y ahora cambiamos de tema, 800 familias cuestionan la posible construcción del puente en el kilómetro 3,5 de la vía a San Borondón, que proponen los alcaldes socialcristianos José Yunes y Jaime Nebot. En base a un estudio técnico, moradores afirman que la obra no solucionará el congestionamiento vehicular del sector. Quienes viven en las siete urbanizaciones del kilómetro 3,5 de la vía a San Borondón están angustiados porque en el lugar se construiría el puente propuesto por el alcalde de San Borondón, José Yunes, y el de Guayaquil, Jaime Nebot. La idea de los burgomaestres es aliviar el tránsito vehicular, pero los moradores cuestionan la iniciativa. Nosotros estamos preocupados porque aparentemente están tratando de, como si quisieran poner con un calzador, esto que ellos llaman una solución vial para San Borondón, lo cual no es. No se trata de un tema de fuerza, sino de un tema de razón. No se trata aquí de un tema de llenar estadios, sino de que mediante la ley se determine cuál es el mejor proyecto. Y se basan en el estudio técnico conocido como Guasamda, que significa Guayaquil, San Borondón y Daule. El informe, que costó más de un millón de dólares y que fue pedido por los alcaldes social cristianos, concluye en la página 102, que para el sector de San Borondón, la mejor alternativa sería la denominada Parque Samanes, a la altura del kilómetro 6,8 de la avenida San Borondón. Pese a la resolución, los alcaldes han demostrado su deseo de hacer el puente en otro punto, que en realidad es la segunda opción que presenta el estudio para hacer la obra, la de levantar el puente en la denominada Liceo Panamericano, en el kilómetro 3,5. Justo en el lugar, existen siete urbanizaciones y un colegio. Si se construye el puente allí, afirman que habrán muchos riesgos. Porque hay urbanizaciones que van a quedar a 10 metros de donde está planificado el puente. ¿Feliz? Un choque ahí, imagínate, le caen encima los condominios cercanos. Por lo sustentado, es que los moradores cuestionan el puente de Nebot y Yunes, y en cambio están a favor del proyecto que propone el gobierno, que es el de construir un puente, pero aquí, en el kilómetro 6,8 de la vía San Borondón. Y justo esa propuesta coincide con la de los alcaldes mencionados. El 6,8 es la mejor ubicación determinada por Guasanda, está en sus estudios. En el lugar, no hay edificios ni colegios. Y si se construye el puente ahí, según el estudio de Guasanda, hay menor impacto. Emilio Zamora, Gama Noticias.